Nos encontramos en esta mañana aquí en el Club de Retiro, bueno, con parte del equipo de la Comisión, del Barrio, y Nilda, obviamente, a la cabeza, que bueno, queremos que nos cuentes algunas novedades, porque sabemos que en poquitos días nada más hay elecciones, bueno, seguramente se están preparando para ese momento. Hola, buenos días, sí, nos estamos preparando para ese momento, en 10 días más, el 15 de enero tenemos elecciones, y vamos bien, censando y con muchos proyectos, digamos, porque bueno, también tenemos una gran novedad para las nenes del barrio, que tienen un día en Espía, para pasar un día maravilloso, todos los niños del Barrio Retiro quedan invitados todos, la entrada va a ser a las 2 y media del mediodía, en el camping, fue donado por un grupo de maestras, agradecida con ellas, porque pensaron en los nenes, así que bueno, quedan todos invitados, que vayan con su toallita y pasen un día hermoso. Estás hablando del camping de Estía, que está aquí en Tristán Lobos, que tenemos que decir también que es muy grande, cómodo, y que bueno, está, la verdad que es una buena oportunidad para los chicos, ¿verdad? ¿Desde qué edad pueden asistir? Quedan, digamos, todo el niño que quiera ir, a partir de 15 años para abajo, están todos invitados, sí, es una belleza, es un sueño para cada nene que va a ir, porque bueno, todos se preguntaban si en algún momento podrían entrar, ¿no? Y bueno, un grupo de maestras decidió regalarle este día, así que para que lo disfruten, lo pasen lindo, sí, es un lugar espectacular, le dio una vida tremenda al barrio, está muy hermoso, sí, entre Están Lobos y Perú. ¿Este día es un día específico, un día a la semana, un día en toda la temporada? Es el día miércoles, a las dos y media, y no, es un regalo que le han hecho por única vez, digamos, después más adelante veremos por ahí, hay posibilidades de que ellos puedan volver a asistirle al lugar, pero bueno, es una donación que se ha hecho para los nenes. Es para pasar un día de pileta y un día jugando en el predio, ¿hay que hacer alguna inscripción o cómo tienen que hacer para poder ingresar? Bueno, yo tengo algunas autorizaciones para que el nene que no pueda, el que sea menor, digamos, el papá lo autorice a poder ir el día miércoles 11, porque son menores, ¿no? Entonces necesito que cada papá me firme la autorización para poderlos llevar. Bueno, Nilda, contanos un poquito con respecto al balance que haces del 2022, cómo te ha ido en ese año, sabemos que se ha trabajado muchísimo en el barrio, en el club también, bueno, ¿cómo ha sido para esta comisión? Ha sido con mucho esfuerzo, se ha puesto la iluminaria en el club, como lo están viendo, se ha pintado, se ha alambrado, se ha hecho huerta, hemos tenido folclore, hemos tenido zumba, hemos tenido carpintería, que la verdad que empiezan las clases de vuelta en febrero, que vamos a seguir el año que viene, que venimos no solamente con carpintería, folclore, sino que vamos a traer costura para toda esa persona que quizás no tenga trabajo pueda emprender con costura, ¿no? Es un lindo proyecto porque, bueno, cada mamá que quizás no pueda conseguir trabajo pueda elaborarse, exacto, una salida laboral. También va a haber porcelana y, bueno, estamos viendo que otro taller poder traer, boceo también va a haber. Así que, bueno, hemos pintado con mucho sacrificio, pero lo hemos hecho. Y, bien, no puedo decir que me ha ido mal porque hemos trabajado, nos hemos dedicado mucho quizás a las personas mayores, porque son quienes más nos necesitan. Pensemos en ello porque, bueno, los jóvenes hoy tenemos muchas posibilidades de trabajo e ingresos. Entonces, creo que hay que pensar en el adulto mayor, que es quien cobra una mínima jubilación y tendríamos que apoyar más eso. Entonces, yo me volqué más a eso. En tema salud, tratar si le hace falta un medicamento, si podemos conseguirlo. Bueno, por ahí hay que hacer algún trámite y no puede ir la persona mayor, me dedico a hacerlo yo o a ayudar a la familia. Sigo con el merendero, pero, bueno, quizás me dedico más hoy a otro tema que hay tanto merendero. Lo doy dos veces al mes porque veo que tenemos mucho, mucho avance. Estamos recibiendo mucho para los nenes. Así que, bueno, creería que estoy actuando bien. Voy por eso este año, digamos, a luchar por eso. Y mejorías de las calles, digamos, que hoy nos falta poco porque quedó lindo el barrio. Pero, bueno, digamos que hoy nos falta Cortázar, México, una cuadra de la República Dominicana, la calle Perú, Luis Traverso, Gutiérrez Paz. El resto está muy lindo porque los vecinos han cuidado la mayoría, han cuidado el asfalto que se ha conseguido con mucho sacrificio. Si tuvieras que pedir algo en este 2023 y también considerando que faltan poquitos días para las elecciones, ¿qué les pedirías? ¿Qué les pedirías a los vecinos, sobre todo, del barrio? Bueno, lo único que pediría es que, bueno, así como confiaron en mí en el 2018 y trabajé de codo a codo con el equipo, digamos, he andado bajo la lluvia, no he tenido un pero decir no, no puedo ir, he ido a todos los lados que me han llamado. Bueno, espero su apoyo, es libre el voto, así que, y seguiré trabajando de la misma manera que he trabajado hasta hoy. Donde me llamen, ahí estaré. ¿Cómo ves el barrio? ¿Qué cosas se necesitarían? ¿O qué objetivo te has puesto para este nuevo año? Bueno, lo que falta en el barrio es cortar pasto, digamos, un poco más de limpieza, es lo que necesitaría, y luminaria. Tengo la calle República Dominicana que le falta luz, la Jauretch también le falta luz, y bueno, algunos pequeños arreglos, en forma de lo que los vecinos me especifican, pero en sí está bastante cuidado el barrio, y bueno, y acomodar el espacio verde que tenemos sacarlado, que estaría bueno poner una planta, acomodarlo. Lo acomodamos en el 2019, pusimos mesas nuevas, lo pintaron, pero bueno, se destruyó de vuelta, es una lástima, me gustaría tenerlo de vuelta, y que los vecinos los cuidáramos entre todos, porque es un espacio hermoso que tenemos. Nilda, el día de la votación, ¿cuándo es? ¿A partir de qué hora? Y bueno, ¿dónde se va a realizar la votación aquí en el club? Sí, se hace acá en el club, el 15 de enero, de las 10 de la mañana a 16 horas. Bueno, están todos invitados, los invito a acompañarme, a seguir peleando por el barrio, porque no todo es el club, siempre lo digo, yo me intereso más por el barrio que por el club. Hay que decir, ¿ha crecido mucho el barrio en los últimos años, por lo menos desde que estás vos en la comisión? Sí, sí, creció muchísimo, muchísimo. Además, no solo eso, sino que se mantiene un poco más limpio, saben venir a barrer los cordones, tengamos en consideración que por ahí no da abasto todo, porque no llegamos a todo, pero siempre que me piden algo, trato de asistir lo que ellos me hacen, el reclamo. Bueno, Nilda, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes por acompañarnos estos cuatro años y bueno, esperamos que nos sigan acompañando.